Esta mesa, segunda mesa, está conformada, como lo ha anunciado Daniel, por el maestro Gonzalo Espino, los maestros Isaac Huamán y también el maestro Oscar Chávez. La mesa que convoca es invitarlos un poco a reflexionar y a compartir con nosotros sus pesquisas y sus reflexiones en torno a las nuevas voces que están surgiendo en este siglo XXI. Y la mesa, en ese sentido, la hemos denominado Nuevos Rostros de la Literatura Contemporánea Quechua, Poesía, Narrativa, Ensayo y Dramaturgia. Seguramente estos tres géneros, antes que la dramaturgia, están más desarrollados que este último. Iniciamos la participación con el maestro Gonzalo Espino, pero me gustaría señalar el tiempo, si tenemos 10, 15 minutos para cada uno y seguramente luego una ronda de preguntas si es que da el tiempo. Maestro, le cedemos la palabra para que nos pueda comentar y compartir. Primero quisiera disculparme porque voy a acompañar la mesa hasta las seis y media. Luego voy a olvidarme, digo, disculpar a los amigos, había un compromiso que yo no había previsto. En primer lugar, hay que convencernos de algo. ¿Se escribe o no se escribe el quechua? Se escribe. La pregunta es, ¿de cuándo? Desde el momento en que fueron derrotados los incas. Y más exactamente, desde 1560. De 1560, cuando se publica la gramática y el lexicón quechua de Fray Domingo Santo Tomás. Además, este cura se entusiasma con la lengua y dice que esta es una lengua galana, es una lengua acta para las cosas del espíritu. Y el primer documento interesante es lo que llama Julio Noriega el documento que tiene las características de un quechua domesticado, es decir, el quechua colonial. No es el quechua de los quechua hablantes, sino de los conquistadores. Luego ustedes recordarán que hay toda una producción poética, pero básicamente teatral durante todo el periodo colonial. A fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, se produce una cantidad de teatro, teatro que se presenta en la lengua. Algunas de estas obras de teatro es de un quechua culto que está mezclado con un quechua popular. Esto se produce en Cusco y se produce también en Ayacucho. Ahora, la investigación nuestra se ha basado en narrativa quechua, pero ahora quiero hablar solamente de la poesía quechua contemporánea. Nosotros estamos, el próximo año va a circular, bajo el sello de Pacarina, Javarinichis, que es una antología contemporánea de la poesía escrita en el siglo XX y XXI. Entonces, si ya dijimos que no hay sospecha de que existe una escritura. La lengua quechua es una lengua hablada, pero hay que imaginar que existieron otros soportes, no el alfabeto latino, sino que pudimos tener algún tipo de soporte, por ejemplo, como los hilos, los quipos, los topacos, las pacos. Distintas formas, pero esas formas aún están en estudio. No se han logrado determinar si efectivamente son narrativas o solamente dan cuenta de datos. Algunos de estos quipos, un quipo de Calo de Nadia dice, cuando llegó Pizarro le dimos 200 fanigas de maíz, 200 comuneros para que los ayuden en el servicio, etc. Ahí está. Pero a inicio del siglo, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que comienza a escribirse desde las provincias. Y en Tarma aparece la revista Aurora Pachaharay. El primero de enero de 1904 aparece solamente tres hojas eventuales que se distribuye en Tarma, en el interior del país. ¿Qué significa eso? Significa entonces que aparece y existe y se muestra lo que acá un participante anterior llamó variantes. Las lenguas, las distintas lenguas que corresponden al quechua. El tarmeño. El tarmeño. Se escribe en el tarmeño. Y allí aparecen poemas. Son poemas indianistas. ¿Por qué? Porque son solidarios con el indígena. Entonces, en ese contexto, en ese contexto, vemos una característica. Solidario con el indígena, por un lado. Y por otro lado, se publica en la lengua y se traduce. Este proceso lo vamos a reconocer alrededor de los años siguientes y podríamos llegar hasta 1947 cuando se publica Canas y su Relámpago. Con Canas y su Relámpago es una antología también provinciana. En 1947, en Canas, en Cusco, se imprime ese librito. ¿Y quién aparece ahí? Aparece el poeta Kilco Huaraca, que en estos días ha sido poseado en la prensa internacional a raíz de una tesis. Y lo interesante aquí es que parece anexado a una lógica más bien social, es decir, la defensa del indio. Todas las publicaciones son publicaciones esporádicas. Por ese periodo también se publica la revista Huamanga, que es una revista, al igual que Huamanga Poma, que se publicará después, son revistas que van a alimentar el espíritu regional. Y allí aparecen poemas quechua. Entonces, cuando Huamanga hace su investigación, en los años 90, cuenta un número de poetas y llega a encontrar que hay poetas que no traducen. Entonces, Kilco Huaraca es los que creíamos que no traducían. Efectivamente, porque su libro Taquiparwa no es traducido, sus tres libros importantes, el otro me parece que es un apócrifo, no vale la pena estudiarlo, pero los tres que publica, los publica solo el quechua. Y entonces hay una decisión de comunicación. ¿Cómo te comunicas? ¿Con qué te comunicas? ¿Con qué lengua te vas a comunicar? Te vas a comunicar con el quechua y solo para el quechua. Yo jaico. Pero no contigo. No va tú. Tú no. Solamente nosotros. Yo jaico, nosotros. Pero tú no quiero que lees. Si quieres leerme, entonces aprende el quechua. Si quieres leerme, que te traduzcan, pues. Esta orientación que se instala con el libro de de Quilco Boraca, Andrés Alecastre, va a ser una de las orientaciones que marca también la época y la forma de escritura poética a la fecha. Persibordas, por ejemplo, no traduce. Entonces, tenemos que, los que no somos quechua hablantes, tenemos que estar con el leccionario a ver qué, para entenderlo. Obligados. Y obligados a repasar el quechua. Si no, no los entendemos. Entonces, se instalan dos orientaciones. La primera, en 1904, que es yohanchis, es decir, yo, tú y yo, nosotros, yo, tú y ellos, todos nosotros. Podemos leerlo. Escritura, escritura y quechua, y traducción. No voy a hacer mayor comentario, porque es una polémica abierta, pero aquí, me parece que hay que señalar que en ambos casos, en ambos casos, la postura de la escritura tiene que ver con lo siguiente, el fortalecimiento de la lengua. Y no como creen algunos creadores que no se fortalece la lengua. Yo sí creo que sí. Después, podría, podría volverse sobre la razón. ¿Y qué pasa en este segundo periodo con Quilco Guaraca? Con Quilco Guaraca llegamos a lo que llamaremos los fundadores. Quilco Guaraca, al igual que César Guardia Mallorca, van a ser fundadores de la poesía quechua contemporánea y a ellos hay que agregar a ¿a quién? A José María Arguedas. José María Arguedas se tarda en escribir poesía quechua. tiene aliento poético en su narrativa pero él no escribe poesía sino y lo publica sino en 1962. Eso también hay que decirlo. El periodo que va a venir después es un periodo rico porque va a advertirnos varias cosas. Si ustedes me están siguiendo el hilo de la conversación simplemente hay una ausencia. ¿Quiénes son los ausentes? las mujeres a partir de los 60 70 específicamente van a aparecer poetas mujeres y este ciclo es un ciclo que va a coincidir con la revolución de Juan Velasco Alvarado por primera vez el año 1975 se considera al quechua como lengua oficial y que estaba sucediendo a la fecha 1975 está ocurriendo lo siguiente que en 1940 se ha producido el empate técnico entre la lengua quechua y el castellano. A inicio del siglo habíamos comenzado con dos tercios de la población peruana hablantes quechua pero en 1940 se produce el quiebre el proyecto colonial de castellanización además se internacionaliza se produce el Congreso Interamericano Indigenista que en 1954 en 1954 acuerda acuerda los la la unificación de la escritura indígena en general el alfabeto indígena del cual todos los escritores todos los escritores se han burlado o sea aquí que hay acuerdo hay consenso dice el ministerio ese acuerdo no sirve ¿por qué no sirve? porque los 100.000 ejemplares que publica el ministerio de educación no llega a quienes le tienen que llegar es cierto lo que hemos estudiado tenemos el reparo en ver y verificar si está dentro de la norma porque a nosotros ya se nos incorporó pero los escritores no lo hacen entonces estimo que ya hay un segmento de escritores que sí sí está trabajando el tema de la escritura entonces hay un problema de las escrituras en general entonces seguimos todavía no se ha resuelto y no se ha resuelto el momento en que se generalice la escritura lo que tenemos es todavía una producción muy dispersa es muy difícil trabajar con materiales producidos en la lengua quechua chánica o cualquier aymara o cualquier otra de las lenguas originarias ¿por qué? ¿por qué? no es la librería no es la librería entonces cuando uno quiere reconstruir oye pero este libro ese público ¿y dónde está? no está a buscar repositorios yo no sé cómo hiciste tu tesis Isaac pero ahora que nosotros tenemos un proyecto de investigación te confieso que que ha sido un dolor de cabeza reconstruir y gracias al tema de las grandes amistades que tenemos redes sociales y el trabajo pionero de los estudiantes nuestros han hecho posible que accedamos a recursos que obviamente no lo íbamos a encontrar por ejemplo pensábamos que en el caso de Ancash la poesía quechua contemporánea se iniciaba más o menos en los años 60 con un canto un canto popular pero ahora resulta que encontramos en la revista Ancash un poema en 1958 y pensábamos también que los políticos los espacios políticos no habían hecho uso del quechua como había ocurrido en la gesta emancipadora si lo habían hecho Porfirio Beneses que perteneció a Lapra tuvo una página en la tribuna de del partido aprista peruano entonces entonces hay un tema que también nos tiene que llevar a historizar ahora yo me he ido al asunto de la historiografía porque mi apuesta mi apuesta es que recordemos que nosotros si tenemos memoria y que durante el siglo si se ha escrito poesía que no haya polemizado que no haya sido el centro esa es otra cosa pero ha habido circuitos y el quechua también recordémoslo el quechua era símbolo del atraso y las élites las élites regionales dijeron no hay que hablar el castellano igual que Lima y prohibieron a sus hijos aprender quechua ¿y cuál es el escenario entonces? Ayacucho en los años 70 todos los actuales poetas vivos ayacuchanos vivos que comienzan a escribir en los años 70 publicaban sus escritos en castellano poesía Víctor Tenorio José Antonio Efeo en castellano y es que la lengua prestigiada de la ciudad era el castellano el quechua era de los alrededores falso no era solamente de los alrededores estaba metida en la cocina de la casa en Cusco se dejó de hablar también el quechua en el centro de la ciudad pero tú pasas de la barrera de la ciudad ya estabas hablando de quechua y entonces eso generó algunas cosas y debo señalar también que la pregunta que vamos a hacer respecto a la novedad a mí me llama mucho la atención la escritura que se está produciendo actualmente entre los jóvenes pero la pregunta que tenemos obligatoriamente que hacernos es si es poesía nueva porque una cosa es que seas joven y otra cosa es que escribas como viejo hay una palabra que siempre me confundo chalua chalua esa cosa verde todavía chalua 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 eso es entonces me pregunto porque algunos se entusiasman con la escritura han publicado libros yo los felicito estoy feliz porque soy estudioso entonces tengo objeto de estudio no mentira no tengo gente de estudio es persona son personas vicio universitario no yo me conozco con casi todos pero la pregunta que si tengo la obligación de hacerla la relación por ejemplo que tenemos acá de los poetas jóvenes que van a ser en materia de estudio y que van a salir en la antología comienzo señalando alguno de ellos Rubén Yucra cusqueño Pérez y Borda del Brahe Rubén Rubén Yucra Yucra escribe en quechua y castellano y él está vinculado a otro asunto que es que lo tiene Hugo Carrillo que es poeta de esta época o sea es un poeta nuevo pero de la vieja generación y acá está Dida Ir también que no lo he mencionado que es una la protagonista de los años 80 es la única poeta la gran poeta la gran poeta comienza escribiendo a partir de lo que de los Santiago son esos poemas son hermosísimos y después esta cosa más trágica ¿no? el Jarawi en el que se habla de la muerte lo límite del extremo entonces Yuli Tacas una animadora cultural a quien estimamos mucho Wendy Milani Bellido L. Lucero Rinsa Dominga Taipe Quispe que yo la tenía de escudar ahí y una de las jóvenes poetas me dijo ¡ay profesor! tú no quieres leer me dijo ya me obligó a leer ¿qué voy a hacer? ¿no? entonces y sí vale la pena no vale la pena Cintia Vargas Dimasca y un poeta fino es así muy es una escritura muy elevada es Saúl Gómez seguramente porque ha sido más paciente ha esperado su escritura ha esperado que madure no se ha lanzado al ruedo hay quienes se lanzan al ruedo está bien pero pongamos eso y a esto que llamo llamo este poesía joven agrego otro fenómeno que es el fenómeno de cómo los este escritores escritores quechos contemporáneos comienzan a trasladarse a otros formatos ya no solamente al libro sino al video al video al video al facebook que no lo sigo porque eso es demasiado ¿no? y a la a las redes de internet los blogs y otra característica la característica la característica es que no le tienen miedo poner sus textos traducirse al inglés y también dejar su marca en castellano ¿no? ¿qué hacen? transcriben transcrean son ellos mismos los que transcrean o piden que lo transcrean es diferente a la experiencia mapudungú los mapuches y un tercer asunto que quiero notar porque ya seguramente me están cerrando el tomo la palabra no la suelto este que debo decir es que a mí me llamó la atención no iba a ser considerado en esta antología que ha sido y esta este estudio que se ha financiado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos nos encontramos con una sorpresa la sorpresa es que hay habido muchos escritores que han escrito textos quechua para niños y jóvenes entonces hay una una producción abundante abundante esa producción abundante tiene que ser recogida la hemos llamado escoleros en homenaje a José María Argueras y ya termino diciendo que que a la fecha nadie puede negar la existencia de una tradición literaria quechua hace 20 años atrás cuando Isago Amán defiende su tesis más de 20 años defiende su tesis de licenciatura más o menos un accidente en la ruta de la investigación ah existen también no cascanirajmi seguimos siendo siempre hemos existido entonces existe tradición poética existe tradición narrativa existe tradición teatral y existen también formatos de video o sea que la exploración es más rica de lo que hemos hecho entonces yo simplemente les invito a estar atentos a la publicación de este material y les señalo que mi intervención apuesta a un asunto básico yo quiero hablar de la diversidad cultural hablar hablar de la diversidad cultural significa que tenemos que entendernos que no todos tienen que hablar quechos que tenemos que aprender a respetarnos mutuamente y que este material por ejemplo el pensado para los escolares ya comienza a ser traducido al a chánica y lo vamos a traducir también al chipigo vamos a hacer comenzar ese camino de a poco de a poco porque de que nos sirve que solamente estemos pensando de lo quechua del mundo antiguo sino también hay que pensar en las otras culturas como interactuamos con las otras culturas entonces como imaginamos las posibilidades del diálogo desde la diversidad cultural y por tanto de una identidad múltiple muchísimas gracias agradecemos al maestro Gonzalo Espino inmediatamente entregamos la posta y la palabra al maestro Oscar Chávez para que nos pueda ilustrar un poco sobre este panorama actual de la literatura quechua y la palabra quechua ya para quechua sumandú la kachón y la palabra quechua simila pichinar y maita a ti El Espíritu de la Paz ya está formulado en la Baja de Amiguita. En este caso, el Espíritu de la Paz y el Espíritu de la Paz y el Espíritu de la Paz. El Espíritu de la Paz y la Paz de la Paz y el mundo ya tiene una literatura en el país, pero en el mundo ya se trata del norte. En el latín se trata de una literatura en el país, y tiene una literatura en el país, y tiene una literatura en el país. Por eso, ya está en literatura también. Y en la manera de que España Pero a mí me gusta la literatura de la casa. Yo no quiero leer la literatura de la casa. En mi casa. En mi casa. En mi casa. En mi casa. y ya está. Yo empecé a un jefe de santo y a un marco. ¡Todo a re quo! Y cuál es eso, las personas que están construyendo. Y los muertos, o si se les mata, tiene un marco, en los miembros, Una vez me ha pasado, Y en mi lugar, se les mata. ¡No me sigue su ataca! no tengo una página, no tengo una página. ¿Qué es eso? ¿Lo proponemos los otros países? ¿Está bien呼brado? ¿We STE 성en ovnis, nuestro país? ¿ took the animals? ¿ts? He demostrado el腥, suscríbete, cambios, cambiosos, potenciales eras. Taki pipas, tusui pipas, pachamamauan, apukunauan, guamarikunauan, rimas papas, chai pin sumaxta, chai sumaxta, chai, sumaxta, rimaitaja, jespechirjanches, chai, la literatura, chakamankar, 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 jespechirjanches, chai, simitaja, simipalabra, chai, rimaitaja, miskita, allintak yaskata, jespechirjanko, konankama, jespechirjanko, moyo, moyo, richispa, kutirichispa, kutiparispa, chai, chaipin, chai, miskikaininda, hujati, pas papas, huyabamanta, yabamanta, rimas papas, chai, miskichirjanches, simitaja, kunangkama, pas, kaskangra, chai, kunakang, tajwerispa, alintak, kunampas, kalpanchana. Taqi, kunapipas, kagamihachua, kunang, huaynukuna, huankakuna, hailekuna, ayataki, tukui, imaimana taqi, kunang. Chai, okupin, literatura, nesha, jajanio, jamantaj. Etajwe, kunapaja, jel, jamantapaja, jajakunang, jel, jamantapaja, jajakunang, jel, jamantapas, rimaitkusun. Chai, mantaja, chai, españamanta, chai, amukuna, kura, kunang, kronista, nesha, kunang, chai, ha, castilla, simipi, yu, ya, imana, españa, y chai, ha, simen, chista, rimaspa, chai, man, jina, jel, jaspa, chai, iglesia, kunapi, ser, munkunapi, rimaspa, jajanio, jamantapaja, jel, jamantapaja, jajanio, jamantapaja, nyang, huiranko, chai, huirikun, jajanio, 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 jamantapaja. Pikunatach, nyawpahman, taq, gajil, jay, piñatach, ichaja, niskanku, hina, nyang, jajanio, 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 jamantapaja, ichaja, castilla, simipi, man, taqina, japer, jansi, nya, nyawpa, taitama, man, jiskuna, ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Inmediatamente cedemos la palabra a Isaac Guaman. Gracias. 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 Presidente. Zulpey. Por la invitación. Para mí es una gran alegría estar acá y podría hablar un poco del trabajo que he realizado. Yo estudié literatura en San Marcos y en San Marcos normalmente la gente que en literatura no se ocupa mucho del trabajo de quechua o guaymara. Por ahí como dijo Gonzalo un accidente pasa por aquí. Yo fui un accidente. Porque empecé a trabajar en el quechua porque el quechua tiene pues cosas sumamente interesantes. No es lo mismo decir cani, cacuni, cacullani. Tiene componentes emocionales sumamente profundas. Entonces alguien que dice cani, soy, estoy, cacuni, cacuni. ¿Qué será cacuni? Ustedes lo entienden pero no lo quieren decir. Después cuando dicen cacullani también ustedes lo entienden pero no lo quieren decir igual. Pero cada uno de ellos tiene un componente emocional. Entonces cuando uno piensa, piensa en la fuerza que tiene el quechua, la fuerza emocional que tiene el quechua es alguien que se declare en quechua pues no pierde, ¿sí o no? No pierde porque todo, la chica cae de todas maneras. Es que tiene el quechua, la fuerza emocional que uno tiene pues es increíblemente profunda y bella además, ¿no? Como ustedes saben. Bien, así que en el año 97 presenté una tesis sobre la poesía quechua escrita en el lustro 90-95, en el cual pude entregar, pude perseguir en realidad a cuarenta y un poetas. Ahora, ¿cuánto tiempo me costó reunir este trabajo? Me costó 20 años creo conseguir ese material. No es fácil porque hay que buscar así. Yo la verdad miro libros que tiene él y digo no sé cómo habrá logrado conseguir eso. Tiene mi libro incluido y digo debe ser mi historia conseguirlo en Lima porque ese libro no lo vendo en Lima. Ha estado más en Huancabelita y por ahí y no sé qué habrá hecho él para conseguirlo. Bien, entonces en el año 97 presenté una tesis sobre la poesía quechua escrita en el Perú del lustro 90-95. Por aquella vez no había tanta importancia sobre el quechua. Aún así pude hacer el trabajo porque me interesó bastante. Y empecé a entender también la profundidad del quechua porque cuando uno sabe del quechua, ni siquiera se da cuenta. Empiezas a entenderlo después que estás acá en Lima y empiezas a escuchar los huaynos y la fuerza del huayno. Que muchas veces no se puede ni traducir. Hay palabras intraducibles, frases intraducibles. Como quien dice, ya no chacuni, ¿qué será? Pues no puedo traducir. Estoy cocinandito. Podría traducir así. Estoy cocinandito. Imposible, ¿no? Por eso hay cosas que lo sientes, sabes que la emoción está inmetida, pero hay que buscarle, no sé, fuerza poética para traducirla. Entonces, uno de los asuntos que entendí con la poesía quechua es que, y lo dijo Gonzalo además, es que acá está en franco conflicto la búsqueda de la nacionalidad. O sea, el hecho que el quechua no esté en el mercado de manera libre y abierta, entendible, es un síntoma de la situación del quechua. O sea, de hecho, ahora hay más, hay centro de enseñanza del quechua. Ahora se enseña el quechua en París, en Inglaterra, en Estados Unidos. Eso da una muestra de la revitalización que está teniendo el quechua en los últimos tiempos. Para el año 97 parecía que tal, la cosa no era tan óptima. Pero cuando Jesús Lara publica en 1947, publica la poesía quechua, en realidad prácticamente lo entierra la poesía quechua. Porque dice, tal poeta es el último representante de la poesía quechua. Entonces, prácticamente en 1947, este gran estudio, estudioso Jesús Lara, un boliviano, era el libro, un gran libro el que estaba publicando y en el cual decía pues que el quechua ya prácticamente como poesía estaba ya expirando. Y felizmente, desde el año 90, la cosa como que empieza a crecer. Yo, la verdad, no esperaba que pudiera revitalizarse tanto como lo es ahora. Y cuando Arguegas, en algún momento tenía la esperanza de que el quechua reviviera, porque él siempre decía que el quechua va a revivir, pero estaba sucediendo todo lo contrario. El quechua estaba prácticamente siendo aniquilado cada vez más. Hasta el año 90, esto está casi prácticamente, no hay producción. Lo único que se escucha del quechua son huaynos. Canto quechua nomás se está escuchando. Pero nadie está escribiendo. Y desde el 90 se escribe, ahora el año 2000, la década del 10, hay más publicaciones. Pero quién lee. Por ejemplo, yo publicé el año pasado esto. Y lo presenté el año pasado en Huancayo. Se llama La poesía quechua escrita en Huancabélica. Cuando yo lo publiqué en Huancayo, en la feria de Huancayo, el señor director de cultura me dijo, nuestro amigo ha publicado un libro que nadie lo va a comprar. Y efectivamente, tiene mucha razón. A veces se publican estos libros solamente para gente especializada. Porque ni siquiera los que hablan quechua leen quechua. Entonces, ahí hay un grave problema. Entonces, uno dice, ¿qué está pasando con el quechua? La gente necesita leer en quechua. Entonces, cuando uno ve a Landeo, a Pablo Landeo, dice, no lo voy a traducir. ¿Por qué no lo quiere traducir? Para que la gente se esfuerce en leer en quechua. Porque cuando tú le entregas una versión bilingüe, quechua y español, la gente va al español. No lo lee el quechua. Y eso es contraproducente. Entonces, no le estás obligando a la lectora que se enfrente a un texto donde no tiene traducción y tengo que sufrir para poderlo leer y para poderlo traducir. Pero también existe el gran problema de que en los centros de educación bilingüe no se está haciendo, en realidad, un seguimiento de llevar a un seguimiento total, digamos, integral y total, donde exista una universidad realmente quechua. Se dice que la universidad quechua de Honkabelica, la de Itikai, que es la única universidad quechua. Pero hasta donde me consta, no es así. Las investigaciones debieran hacerse en quechua y publicarse investigaciones en quechua, pero no lo hacen. Entonces, necesitamos una escuela intercultural. Un colegio que le siga, de la misma manera, un colegio intercultural. Y del mismo modo, una universidad intercultural. Que empiece a producir, a investigar en quechua y a producir textos en quechua. Pero eso no está sucediendo. O sea, finalmente, la educación intercultural tampoco es una… no está teniendo, digamos, los mejores frutos. Aunque cada vez hay un mayor interés. Ojalá pudiera haber, en realidad, investigadores, investigaciones, una universidad que investigue en quechua. Y si eso sucede, obviamente, nosotros estaríamos entrando a una situación de la búsqueda de la nacionalidad tal como debe ser. Debe ser así. O sea, estamos encontrando, en realidad, el espacio para que el quechua se desarrolle. Porque ahora, hablamos del quechua, pero no le damos el quechua a su real espacio. Entonces, la búsqueda y el encuentro de la nación tiene que ser con un quechua efectivo, en todos los pueblos donde se habla de quechua, sobre todo. Por ejemplo, en el caso de Huancabelica, yo publiqué este libro para Huancabelica. Pero en Huancabelica, no hay mayor interés sobre la poesía quechua. Bueno, alguna gente se anima a escribir por pluria curiosidad. Pero no lo hace por convicción o porque deba luchar, como lo hace, por ejemplo, nuestro gran amigo. O sea, están sumamente convencidos y vuelven luchadores del quechua. Entonces, para mí es una alegría encontrar gente que luche por el quechua. Yo creo que ustedes son estudiosos del quechua, son profesores del quechua. Entonces, se tiene que infundir, se tiene que infundir no solamente el habla, sino se tiene que infundir también la lectura y también la producción que ustedes deben tener para poder seguir desarrollando el quechua. En el caso de Huancabelica, si bien tenemos estudiosos como Lara, que dice que ya se iba a acabar la cosa, en el año 93, Noriega, Julio Noriega, publica un libro sobre la poesía quechua en Perú y él encuentra a 41 poetas quechuas. En 1997, con mi tesis, yo tengo a 54 poetas. Para la actualidad debe haber más poetas que esto. En el caso de este libro, para el caso huancabelicano, logré encontrar 21 poetas quechuas en Huancabelica. Ojalá esto pueda servir de un aliciente estímulo para que la gente pueda leer quechua y pueda escribir también, tiene esa intención. Creo que yo cumplí con algo, cuando yo escribí el libro, la literatura huancabelica, termino diciendo que huancabelica tenía que escribir en quechua, tenía que producir en quechua, porque huancabelica es una zona quechua. Como es zona quechua, no le puedes pedir otra cosa que escriba a la gente en quechua, porque la gente que habla quechua quiere escribir en español y escribe mal por el español. Eso se nota clarísimamente cuando escriben cuentos, todo, dices, discúlpame, mejor escribe, mejor no te dediques a escribir, porque terminan escribiendo con el pie izquierdo incluso. Entonces, hablan tal niño en quechua, pero ellos quieren escribir en español. Yo les digo, discúlpame, si escribieras en quechua lo harían mucho mejor. Entonces, la gente se tiene que convencer, desde estos libros, desde la producción de libros, se tiene que convencer que tiene que leer en quechua y empezar a revitalizar el quechua. Eso es para el caso de huancabelica. Entonces, pero en huancabelica, ¿qué sucede? En huancabelica, lamentablemente, no se conoce el trabajo de Quilco Baraka, pero tampoco se conoce el trabajo de Arguedas. Son dos grandes referentes. Entonces, nadie inventa la poesía quechua de la nada, siempre inventamos de algo. O sea, para ser poeta he tenido que leer a otros poetas. Y si no, mi único intertexto, mi única forma influyente que podría tener es el canto quechua. Y eso muy poco hace la gente que escribe, por lo menos. Entonces, la invitación a la gente a leer a Quilco Baraka, a leer a Arguedas en la poesía, porque son dos grandes vertientes poéticas, muy de alta calidad poética, la gente se va a animar a escribir poesía quechua de mejor calidad. Porque hasta el momento yo digo que dentro de la poesía quechua, después de Arguedas y después de Quilco Baraka, todavía no creo que exista poesía de alta calidad, desde mi modesta apreciación. Entonces, necesitamos madurar esa poesía quechua para llevar a niveles mucho más allá de lo que uno pudiera esperar. Ahora, en el caso de Huancabelica, quisiera leerles algunos poemas. Acá, César Itier dice que Olivia Reginaldo es una gran poeta, tiene un nuevo discurso. Voy a leer de ella un poema. Quilco Baraka, La traducción, los lagos. Los lagos tienen vida, ciertamente. Eso debemos escuchar muy bien. Debemos de ver de manera repetida. Y si no logras ver, debes intuir. En los días, solía ir a los lagos. Y me sentaba con mucha tranquilidad. Las aguas del lago son muy frías, aun cuando solía mucho. Y se siente dolor cuando el frío llega hasta los huesos. Le voy a leer un poema que hice yo. Pachakamag. Pachakamag. La traducción, los lagos. En español, Pachacamac, padre y hermano nuestro, míranos detenidamente y derrama tu gran fuerza de montaña sagrada. Mira la sombra que has regado tu odio de siglos por nosotros, tus hijos. Mira tu sombra dorada que enciende corazones. Somos la medida de tu tiempo, somos el corazón mismo de tu herida. Somos tu sombra, somos tu luz. Pachacamac, hermano, señor nuestro, ilumínanos con tu aliento sin fin, con tu odio acumulado por años, ilumínanos. Bien, hay algo que quisiera además agregar, es la perspectiva del quechua. Leí en Facebook una observación que hacía Freddy Roncaya respecto al dibujito del logo, y él decía, parecía en un logo oriental. Yo decía algo que, a veces se ha puesto un prototipo al quechua y no lo estamos modernizando. Argueda decía, soy un quechua moderno. Entonces yo me preguntaba, ¿qué significa ser un quechua moderno? Acuérdense que el Santiago, ¿dónde se bailaba antes el Santiago? En el campo. Ahora, ¿se trajo el Santiago en las ciudades, sí o no? Se bailan las ciudades también. En Huancabelica, por ejemplo, el Santiago, en la ciudad se baila. Y acá también vienen y bailan el Santiago. Entonces, muchas manifestaciones ya se han urbanizado. El huay no ni hablar, porque se ha urbanizado totalmente. El Santiago se ha urbanizado también. Entonces, la gente que habla quechua está en las ciudades. Pero la gente que habla quechua tiene que buscar esa modernización. Y esa modernización nos tiene que traer, como hablaba hace un momento, sobre los nuevos soportes de la poesía. O sea, internet, sí pues. Tenemos que demostrarles que la poesía quechua se tiene que hacer con nuevos soportes. Pero yo pregunto, ¿cómo debe ser ese quechua moderno que habla de Argueras? Andar con poncho, como era el prototipo que se presentaba antes. Al indio se le presentaba con el poncho, con suquena, la puna. Ese era el típico indio. Ahora, ¿cuál es el prototipo de indio, de indio de quechua, mejor dicho, que se debe ver? Entonces, hablamos. El quechua tiene que hablar tres idiomas. Tiene que hablar quechua, tiene que hablar español y tiene que hablar inglés, para empezar. El quechua tiene que ser un profesional de alta calidad. El quechua tiene que tener su auto. El quechua tiene que ir a los mejores lugares. El quechua no se puede presentar como una cosa modesta, porque el quechua, el quechua moderno tiene que tener su prototipo modernizado. Entonces, esa es una invitación, una gran invitación a decir, ¿cómo vemos el quechua en el futuro? Pero, ¿quiénes son los que hablan del quechua? Somos nosotros. ¿Y cómo debemos presentarlo nosotros ante la sociedad? Para que nos vean atrasados y nos digan cholo, nos digan chuto, nos digan todo. Ahí nomás paren. Nosotros tenemos que empezar a buscar la nueva forma de ser quechua. Si hay alguien en Ayacucho cantando quechua, lo de Michael Jackson, bienvenido. Uno no puede decir que está mal. Porque en Ayacucho está habiendo una experiencia sumamente importante. Y en Abancay también. En Andahuayla, por ejemplo, los días jueves, la municipalidad ha establecido que los días jueves se habla quechua. Entonces, vas a Andahuayla y los días jueves, todo Andahuayla, por disposición municipal, tiene que hablar quechua. ¿Acaso eso no es una gran ayuda? ¿Y acaso desde la política de las regiones de Huancabelica y Ayacucho, las regiones quechua, debieran invitar a hacer políticas de mejorar la situación del quechua hablante y a los niños del campo, que aún ahora los niños del campo no quieran aprender el quechua? Pero dile pues a ese niño, ¿sabe qué? Te voy a enseñar tres idiomas para que cuando sea grande te vayas a Estados Unidos, además, y te pasees por todo el mundo. Porque todos tenemos derecho a pasearnos por todo el mundo. Pero, ¿qué mundo se gana si aprendes el quechua? Dígame, ¿para qué sirve el quechua? Uno es para comunicarse. La otra es para poder expresarse. Entonces, los poetas quechua muy bien han manifestado, ¿en qué idioma te manifiestas mucho mejor? ¿Hablando de quechua o hablando español? Y los poetas quechua casi todos dicen, cuando yo hablo del quechua, sale todo mi mundo interior. En el español no lo puedo. Y eso es cierto. Para alguien que habla del quechua, ha vivido entre el quechua, todo es un mundo mejorado. Y es una invitación para que aquella persona que habla del quechua finalmente le damos una oportunidad de poder enseñar. Ojalá, en el caso de ustedes, en París, o ojalá, en Estados Unidos. Y ojalá, pues, en Inglaterra, donde hay cursos de quechua. Muchas gracias. Zulvay. Bien, yo agradezco muchísimo a la presencia, a los panelistas que nos acompañan en esta mesa, a Óscar Chávez, a Isaac Huamán, y al que se retiró, el maestro Gonzalo Espino. Sí, pero antes quisiera hacer una suerte de resumen, o sacar algunas conclusiones respecto de la mesa. Está clarísimo que dentro de este panorama de la literatura, el quechua tiene su propia tradición. Eso queda asentado. Lo han dicho, lo han manifestado los tres. Y más aún, Óscar ha puesto énfasis en una raíz que sí es, pues, en efecto tal que es los cantos, los huillacuy, que vienen más de una tradición oral que luego se trasladan a la escritura. Además, lo han señalado también Gonzalo y Isaac con mayor énfasis respecto a que aparentemente el quechua o la producción de la literatura quechua o el movimiento de la literatura quechua es más, digamos, pequeña, es casi nula en la academia. Yo creo que no es tanto así, pero bueno, ahí lo dejo para la reflexión. Y, en efecto, el quechua hoy día es un abanderado de esta pugna dentro de poderes, dentro de la búsqueda de espacios en nuestra resquebrajada nacionalidad. También lo han dicho ellos, lo rescato. Y respecto al bilingüismo y respecto a la postura de no traducir las producciones, me parece que son posturas válidas y complementarias, más no, se anulan una a otra y permiten seguir avanzando y creciendo. La última conclusión es que el quechua tiene mucha vida y para eso están acá los ponentes y todos ustedes. Muchas gracias. Aplausos, por favor, para la mesa.